Mujeres al aire. Mujeres al aire. Hola, ¿cómo están? Esto es Mujeres al Aire. Le estamos transmitiendo para Grupo Nuevo Mundo, para Más Música TV y en cada una de las emisoras de nuestra cadena Grupo Nuevo Mundo. Y es que cada una de mis compañeras y yo estamos tratando de hacer es construir un nuevo mundo micrófono, micrófono, cabina, cabina, día a día y nos va a dar muchísimo gusto pasar este día con todas ustedes y todos, porque sabemos que también están por ahí. Así es. Bueno, y les quiero presentar a las Mujeres al Aire de Grupo Nuevo Mundo. Ya vamos a tener tiempo para conocerlas, pero quiero presentarles por acá a mi compañera Pamela. Hola. ¿Quieren identificar dónde está Pamela? Sí, a la cacajada. ¿Dónde está la cacajada? Ahí está. Bueno, les presento a Vicky, miren esta belleza, ¿qué tal? ¡Muy bien! Y mi querida guatemalteca, ya. Guatemala, ya. Mi querida Jessica y nuestra Ale de Más Música. Yo soy Maya y estamos felices de estar en esta conversación con todas ustedes. Así que queremos conocerlas y conocerlas. Bueno, primero, feliz día a la mujer, ¿verdad? Feliz día a la mujer, a todas las mujeres que nos están viendo o que nos están escuchando. Hoy creo yo que es un día hermoso también para recordar que si nos apoyamos nosotras, todo es más fácil también. Claro. porque a veces nos chocamos con que nosotras mismas no nos apoyamos o nos ponemos la zancadilla. Y también es bueno recordar que estamos aquí para hacer que la otra también brille, no para quitarle el brillo a nadie, ¿verdad? Entonces, pues, feliz día de la mujer a todas las que nos están escuchando. Y bien. Eso. Bueno, para entrar un poquito en contexto, el día de la mujer tiene como elementos históricos, es como una observación desde mucho tiempo, desde mucho tiempo atrás. Al principio tenía tintes políticos, sin embargo, les voy a decir, valorar la contribución de cada mujer en este mundo no es un tema de política, es un tema de humanidad, es un tema de valores, es un tema de conciencia. Por eso no estamos acá desde ningún tinte político e ideológico, sino que estamos visibilizando la contribución de Ale, la contribución de Jessica, la contribución de Vicky, de Pamela, de cada uno de ustedes desde donde estén, haciendo hogar, haciendo patria, haciendo familia, haciendo trabajo, haciendo comercios, haciendo arte. Y como dice Pame, es tiempo que empecemos a vernos con otros ojos y a romper un poquito esos paradigmas de los hombres se tapan con la misma chamarra y la mujer no. Entonces, creo que está bien poder contribuir con una humanidad más bonita, más justa, más abierta. Y por eso, pues queremos presentarles a cada una y ustedes también cuéntenos por ahí sus historias a través de redes sociales del Grupo Nuevo Mundo. Y bueno, vamos a empezar con Ale. ¿Quién será Ale? Esta mujer al aire, esta mujer detrás del micrófono. Cuéntanos un poquito de ti, Ale. Pues para mí es un gusto estar compartiendo con todas ustedes, de verdad, creo que es primera vez que convivimos todas y es algo muy bonito y estoy muy contenta de estar con ustedes, primero. Y yo soy Ale Sandoval, tengo 28 años y soy locutora y productora, locutora de más música y productora de Nuevo Mundo Televisión, en donde aquí, Jessica, es mi talento de Nuevo Mundo Televisión. Muy bien. Qué bueno, qué bueno, bueno, sí, divina mi Ale la hora. No, de verdad. Bueno, mi nombre es Jessica Rodríguez, soy panachapina o panapina, como me dicen por ahí. Me dicen panachapina. No, de verdad, panameña porque nací en Panamá, por supuesto, pero ya tengo 18 años de estar aquí en Guatemala, me considero más, de verdad, ya de acá que de allá, por supuesto que toda mi familia, todos están allá, pero amo mi Guatemala, me abrieron las puertas de verdad desde que llegué. Mi abuela es guatemalteca, tengo mucha sangre, raíces guatemaltecas, así es que estoy muy contenta de estar aquí. Tengo 19 años de estar en los medios de comunicación. Tengo 40 años, soy mamá de dos hijos. Ay, dije 40 años. No, no me importa, no me importa. No, me encanta. Sí. O sea, la verdad, siento que es algo hermoso de una mujer también que vive a su edad sin ningún problema. No me importa, no me importa decirlo porque me siento de 15. ¿No? Exacto. Y pues es un placer para mí estar aquí, pues de locutora, también he sido productora, conductora de muchos programas y pues aquí estoy también en la radio y en el noticiero. A ver, ¿vas tú, Maya? Ay, voy yo. Maya, solo que se presentó a conocer. Bueno, mi nombre es Maya Alonso, yo locuto para Romántica muy tempranito en Despierta. Creo que en medios, bueno, sí he estado, ahora que lo pienso bien, tengo ya como un poco más de 10 años de estar en radio, la radio llegó a mi vida de casualidad, pero ya se los cuento más adelante. Vamos a ver, tengo, voy a cumplir este año 48 años, voy a cumplir también 28 de casada, tengo una hija de 26, tengo una hija de 21 y tengo una de 13. Soy logoterapeuta, soy una mujer de fe, me gusta mucho la vida y una de las cosas que más disfruto en este mundo es convivir como un resto. ¡Qué lindo! ¡Qué linda! Bueno, pues yo soy Vicky García, también quiero decir que estoy muy contenta de que ustedes estén acá porque a todas las admiro, así a Ale, o sea, cada una, a Jessica Maya y a Pame que son fans de todas, entonces, esto es maravilloso para mí. Y pues yo soy Vicky García, soy actriz, soy locutora de Caliente 109 y me puedo escuchar, soy la única mujer. ¡Bien! Pues yo soy muy divertida, yo soy, ahorita estoy tímida, esperen. ¡Esperen! ¡Tengo confianza! Es que sí, soy muy alegre, soy muy divertida, me encanta reírme, me encanta hacer reír, tengo 36 años, no tengo ningún problema tampoco para decir, mi edad nunca lo he tenido, tengo una niña y un niño adolescente, bueno, nosotros eso, niños, adolescentes, soy soltera y hago lo que quiera. Linda, y les mando un abrazo y me alegra muchísimo que estén conectados en este momento viéndonos y poder platicar con ustedes también y con ustedes. ¡Ay! Bueno, pues antes, antes de presentarme, nos falta a Viole, que es otra mujer al aire de Grupo Nuevo Mundo, ella ahorita está en programa, entonces no podía acompañarnos justo en este momento, pero Viole es una mujer que lleva muchos años, ¿verdad? de estar en este grupo y hay que darle también su espacio porque es una de las voces más importantes de Radio Nuevo Mundo. aquí de nuestro país, creo yo. Sí. Viole tiene un bozarón. Así, un bozarón. Y una trayectoria de... Y es maestra, o sea, Viole también es maestra y sí, yo sé que ustedes la han escuchado por ahí, así que Violeta, de alguna manera también estás aquí presente. ¡Exacto! ¡Feliz día, Violeta! Y ahora sí, yo soy Pamela Paz, tengo 31 años, soy una mujer felizmente casada, muy, 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 muy feliz, de verdad, casada, me considero una mujer que ama realmente vivir con todo lo que esto requiere, ¿verdad? O sea, con los dolores, con las pruebas, con las frustraciones, yo siento que todo en la vida me enseña y eso es lo que uno tiene que aprender, ¿verdad? Que cada cosita que aparece en la vida de una mujer, de un hombre, lo que sea, es para sacarle un aprendizaje, o sea, es para aprender, entonces me encanta levantarme todos los días y si ese día voy a tener una prueba que requiere algo de mí, que no sabía, agradezco la prueba, la verdad sé que Dios nos tiene en esta vida para aprender, todos los días y yo de verdad agradezco ser una mujer hoy de fe, con mucha fuerza, con mucha valentía y amo lo que hago, que estoy también en las madrugadas en más música, de seis a nueve de la mañana, amo el teatro, amo la tele, entonces pues me encanta, ¿verdad? Dos actrices tenemos acá, ¡guau! ¡Brutaliento! Entonces eso, eso es lo que soy. Bueno, y hablando un poquito de sueños, porque seguramente ustedes también tienen sueños, han tenido sueños de niñas, y los tienen ahora, porque no es cierto que seríamos solo en infancia, tenemos sueños, pero una pregunta, ustedes soñaron con este trabajo, con estar en medios, con estar en teatro, ¿sí fue un sueño para ustedes? ¿o cómo vino a su vida? No, en mi caso no, o sea, yo soñaba con actuar en novelas, ¿verdad? Ese era mi sueño, quiero ser actriz de novelas, pero el teatro desde los siete años me fue llevando a la televisión, luego la televisión, a la radio, o sea, surgió, de verdad, sin que yo lo pidiera, ¿verdad? O sea, mi pasión siempre fue teatro, 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 ocasión, ocasión, pero locutar, conducir en televisión no era lo que yo tenía planeado, o soñado, ¿no? ¿y algún papel que tú dices es por mi papel? Yo siempre quise ser Jessy la vaquerita de toda historia, y lo logré, me costó mucho conseguirlo porque mi directora en ese momento me ponía mil pruebas, y yo dicié, ¿verdad que hoy no te falta no sé qué? No, era bien chavita, después ya hice Yasmín, la bella, Blancanieves, y todo eso, pero recuerdo mucho mi lucha por ser Jessy la vaquerita que fue complicada, pero hija, lo logré. Lo logré. Vicky, ¿qué es la? Bueno, pues yo, desde muy chiquita estudiaba actuación, mi papá me metía así con que no, que actuación, que canto, que baile, entonces yo desde muy chiquita lo que hacía era que copiaba las canciones en un cuaderno, investigaba sobre los artistas y todo, y yo decía, bueno, no, yo nunca quiero ser locutora, y yo quiero ser actriz de novela también, o en una película, algo así, entonces pues bueno, fui creciendo y todo, y no, que probar estudiar locuciones, pero para qué no, pues bien estudiar, y ras, que se me dio la oportunidad, se fueron abriendo puertas así súper rápido, y sí me di cuenta que todo lo que yo jugaba de copiar las canciones, de investigar de los artistas, me sirve ahora, porque me sé todas las canciones, sé quién la canta, sé más o menos en qué año salió, de qué álbumes, de qué latisa, no sé qué, entonces eso, y pues con la actuación, sí, tal vez no he gustado yo tanto las oportunidades, no he senado tanto las oportunidades por tema de trabajo, de niños, etcétera, pero sí, sí me encanta, o sea, yo soy, a mí los papeles de comedia, me los disfruto, a mí me pueden poder hacer lo que ustedes quieran. Yo voy a hacer un comentario rapidito, para que vayan al Instagram de Vicky, ustedes se van a regresar el Instagram de Vicky, solo eso quería hacer pausa, porque tenía varias personas aquí, bueno, soy una dona de limón, soy una dona de limón, y bueno, miren cómo se dice, soy una dona de limón, yo buscándole el otro día, y yo me lo aparece, soy una dona de limón, yo amo, es que hoy sí, tengo que pensar en algo que no sea tan común, porque como dije, así hay un montón, entonces es algo que, y lo primero que se me vino a la mente fue mi dona favorita, la dona de limón. Carreco, la dona de limón. Bueno, y tú Maya, cuéntanos. Vamos a ver, yo, la verdad es que yo siempre soñé ser maestra, o sea, ese era mi sueño, lo logré, creo que es lo que más me gusta en esta vida, ser maestra, creo que es lo que hago en la radio, de alguna manera, es así como en lugar de mi pizarrón, tengo mi micrófono, no sé, compartir algo, que a la gente le pudiera servir, yo era, estaba de coordinadora, de docentes, y dando algunas clases en un colegio, y mi compañero, en despierta, Francisco Chinchilla, me fue a visitar al colegio, y me fue a ofrecer un, esto de estar en la radio, y le dije que no, y le dije que no, fíjate, ¿cómo se te ocurre? y le dije que no, o sea, le dije que no saben por qué, porque yo amaba a mis clasesitas, mis alumnos, yo era muy feliz, de verdad, sigo siendo, pero yo era muy feliz, y entonces ya me empezaron como a convencer, algo así, algo así, entre mi esposo, mis amigos, y dije, bueno, entrémosle pues, porque yo dije, bueno, al final, y si no les gusta, pues me regué, algo así fue, un reto, asumirlo, pero sí, una bendición, la verdad es que, bueno, porque estamos en la madrugadita, solo pa' millón, tenemos este asunto, y viole, y viole, que también madruga, bueno, pero tenemos este asunto, a las seis y cuarto, ya nos cartajeamos, ya nos, o sea, ya nos reímos, ya vimos el sol, ya nos pegó el viento, también, también disfrutamos mucho madrugada, sí, yo quiero, solo una cosita, hay que decirles una cosita chiquitita, aquí, en este recinto, es algo maravilloso, porque yo entro a la zona, ocho, pero vengo antes, y aquí se ven carcajas por aquí, música por aquí, alguien silbo por aquí, cantan por aquí, o sea, es súper alegre, y de verdad que yo no cambio este trabajo por nada, ya he dormido, me encanta, es súper alegre. A ver, ¿y tú, si soñaste con la tele y eso? Pues mira, fíjate que con la tele no, yo no soñaba con la tele, yo desde muy chiquita, fui muy, muy, ultra extrovertida, o sea, de verdad que sí, mi mamá me metió en clases de ballet, desde los tres años, bailé 18 años de mi vida, baleta, jazz contemporáneo, es decir, para mí subirme un escenario y todo, no era el problema, pero yo soñaba con ser reina, reina de belleza, bueno, pero fuiste, yo soñaba con ser reina de belleza, pero escuchen esto, pues o sea, yo de chiquita me maquillaba, me ponía tacones, me ponía coronas, pelucas, o sea, yo, y yo, dice mi mamá que yo saludaba, y que yo, y que yo le decía, yo voy a ser Jaina, yo voy a ser Jaina, y sí, y de verdad que, bueno, pasó el tiempo, pero, después en el colegio, pues, yo era gordita, de chiquita, era, no ha sido eso, pero si era gordita, entonces, comencé a sufrir en el colegio, problemas de bullying, y todo, que era gordita, y todo, entonces, como que ese sueño, de ser reina, se empezó como, a empezar a opacar, y a opacar, y ya después fui creciendo, ¿no? de altura, y, chiquita, no, sí, no, no quieren ver paradas, no, y un día, de verdad me llamaron, y me dijeron, Jessica, no quieres meterte, a clases de modelaje, porque ya me había adelgazado, un poquito más, ya me había desarrollado, etcétera, etcétera, y yo dije, que no, ¿por qué? porque yo tenía como que, ese trauma, de todo lo que me habían molestado, y todo, pero me insistió, mi mamá, me insistió, me insistió, me insistió, y me metí, y de verdad, que eso para mí, fue un cambio radical, en mi vida, para mi autoestima, realmente que sí, o sea, me hizo sentirme, bien, que valía, etcétera, etcétera, bueno, en lo que fui, así como ya modelando, haciendo anuncios de televisión, y que me llamaban, bueno, ya ustedes saben, todo ese rollo, pues se me dio la oportunidad, de participar, para Miss Panamá, y la verdad, les voy a hacer honesto, en esta, yo, competí, porque yo dije, bueno, voy a competir, era súper estricta, en mis horarios, o sea, hacía todo súper bien, me esforcé muchísimo, muchísimo, por hacer la dieta, que sí, los ejercicios que les pague, ya ustedes saben, todo ese rollo, y bueno, total de que al final gané, y yo no me lo podía creer, o sea, realmente yo no lo podía creer, tuve la oportunidad, bendito Dios, pues de ir al Miss Universo, a representar a Panamá, me fue muy bien, eso fue, yo creo que la experiencia más linda, aparte de ser mamá, que he tenido en mi vida, y desde ahí, fue que se me abrieron las puertas, para televisión, cosa que yo, pues nunca creí, que me iba a pasar, que me iba a suceder, pero bueno, y de ahí, pum, 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 ya se me fueron abriendo puertas, por todos lados, hasta que llegué a Guatemala, y pues bendito Dios, me di cuenta, pues que es mi pasión, realmente para mí la tele, la radio, hablar, porque no hablo tanto, es mi pasión, es mi vida, pero sí, realmente ese era mi sueño, y lo conseguí, muy bien, bueno, antes de ir con Ale, yo creo que aquí, vale la pena que hagamos una pausa, porque, en los asuntos de sobrepeso, y obesidad, han cambiado, la forma en que lo vemos, porque, porque ninguna niña, debe ser, de ninguna talla específica, para sentirse reina, porque no podemos, reducir, el tema de la belleza, a una construcción, es decir, quien se inventó, que teníamos que medir, 90, 60, 90, o sea, como, con tantas, diferentes clases de cuerpo, tipos de cuerpo, y sabes que es bien interesante, lo que dices, porque hasta donde, puede, lastimar, el alma, y la auto percepción, de nuestras niñas, cuando nosotros ponemos, a que casen, en un perfil, tal cual, para considerarse bellas, pero eso ya cambió, gracias a, el concurso de belleza, miren, de verdad, eso yo lo admiro muchísimo, porque, de verdad, si te trauman, o sea, tú tienes que ir, 90, 60, 90, y a mí me tomó, cuatro años, después, poder comerme, un poquito de pasta, o un poquito de arroz, o sea, para que sepan, nada más, lo que les estoy diciendo, pues, hasta ese punto, porque uno comía algo, y ya te están hirviendo, y ya te están no sé qué, y de verdad, que yo siento que ahorita, las cosas van mejor, para que las mujeres, se sientan bien, se sientan cómodas, con su cuerpo, ya no es eso, de que tienes que ir, es cualidad, y que tienes que, que sentirte, casi que con las medidas perfectas, para poder participar, y ganar un concurso, así de belleza, sí, porque quien dijo, que eran perfectas, y sabe una cosa, creo que, que vale la pena, que lo abordemos, es porque, ¿qué mensaje le damos, a nuestras niñas y niños? ¿Qué mensaje le damos, a hombres y a mujeres, en cuanto a la belleza? Porque ojo, la belleza masculina, también existe, o no se encanta, entonces, cuidado con eso, ahora, sí tenemos que, que decir algo, la belleza, está ligada, a la salud, a la salud, de todo, del cuerpo, de la mente, de las emociones, de la percepción, así que yo creo que, en este nuevo mundo, que cada una de nosotros, construye, desde las cabinas, estamos dando, otras lucecitas, otras formas, y otras perspectivas, para no condenar, ni a hombres, ni a mujeres, a lucir de esta forma, porque la belleza, es eso, además, incluso la poesía, la poesía es bella, por quien la escucha, o sea, la belleza también, es muy subjetiva, entonces, creo que vale la pena, lo que sí les puedo decir, es que como terapeuta, esto sí es real, lo que la madre, siente acerca, de su propia belleza, o su propio cuerpo, si afecta, a las hijas, y a los hijos, así que, ojo con eso, la obesidad, el sobrepeso, son enfermedades, y hay que cuidarnos, desde la dignidad, no desde el abuso, ni desde el auto, flagelarnos, y bueno, Miale, tus sueños, ¿este era tu sueño? Más o menos, yo siempre tengo, yo tengo que decir, que siempre fui muy tímida, bastante, yo, hasta la fecha, creo que se te va, un poquito tímida, pero, pero, yo, si soñaba, con ser locutora, hasta cierto punto, porque me encantaba presentar, yo iba a un cumpleaños, y espérense, hay un juego, yo, yo, y el micrófono, y yo, sí, que el juego, no sé qué, que no sé qué, entonces, me ponía hasta a cantar, y de todo, con peines, con micrófonos, y con todo, entonces, siempre me gustó, sí, siempre me encantó, me ponían a reclamar, me encanta escribir, hasta la fecha, sigo escribiendo, tengo mi cuadernita, a la par de la mesita, que escribo, a veces cuando me despierto, o, me pasa algún sueño, algo por el estilo, escribo, me gusta, me gusta mucho, todo el medio de comunicación, yo me metí, a un curso, para poder empezar, en el medio de comunicación, y, no me enseñaron nada, entonces, ok, tiempo y dinero, perdido completamente, y, me puse a estudiar por mi parte, me puse a ver, me puse a estudiar, en un montón de cosas, y, llegué a un punto, y dije, ok, si puedo, soy capaz de poder hacer esto, y me metí en un medio de comunicación, me arrancó como presentadora, en el primer medio de comunicación, y después, pues, ya di el salto para acá, para el grupo Nuevo Mundo, como, empecé a editar, así, editando, aprendí a editar en cinco minutos, un sábado, porque me urgía el trabajo, entonces, aprendí rapidísimo a editar, y, ahorita llevo seis años en la empresa, soy productora del noticiero, del mediodía de televisión, y, pues, ahora llevo ya casi un año, también en el turno de más música, que tengo que decir que, es de las cosas que me hacen más feliz, yo puedo tener un día tan malo, pero tan malo, que cuando yo llego a la cabina, me siento, y abro el micrófono, es, es algo que me llena, es algo que me llena, y que me fascina. Qué lindo, qué lindo, y ojalá ustedes también, estén disfrutando, tanto lo que hacen cada día, si eres ama de casa, si eres oficinista, si eres artista, está muy bien, bueno, y vamos ya como al cierre de esta transmisión, mujeres al aire, y cada una de nosotros, le quiero pedir a mis compañeras, cada una tenemos una historia, nuestras experiencias, nuestros retos que hemos afrontado, de todo eso, tratemos de dejarles una recomendación, algo que de nuestra propia vida, podamos compartir con todas las mujeres, hoy, el Día Internacional de la Mujer, en donde se conmemora, pero también se visibiliza, las contribuciones que cada mujer, todas y cada una sin excepción, traen a este mundo, a este planeta. Bueno, yo quiero empezar contando que hubo una, una vez en televisión, yo venía de teatro, a hacer personajes, nunca era Pamela en el escenario, siempre era personajes, hombres, mujeres, todo, y cuando llego a televisión, me topo con una parte de, y así me lo dijeron tal cual una vez, no nos importa lo que digas, queremos que tú enseñes tu cuerpo, así, así tal cual, o sea, no, mire, pero me está enfocando las piernas demasiado, es que no nos importa lo que digas, nos importa lo que mostres, ese día, para mí fue demasiado chocante, o sea, fue de, y lo que soy no vale, sino, lo único que importa es cómo me veo, fue para mí horrible, lloré un montón, pero ese día decidí que a mí nadie me iba a recordar por cómo me veía, que yo quería que la gente me recordara por lo que yo decía, por lo que yo contaba, por lo que yo realmente era, de mi mente, de mi corazón, o sea, yo no quiero que nadie diga, ay, es que Pamela, porque se viste bonito, porque se peina bonito, porque es la más fashion, no, no, yo quiero que me recuerden por lo que tengo adentro, que es lo único que me va a quedar, o sea, voy a llegar a los 70, a los 80, me voy a ir al cielo, con Dios, y lo único es lo que realmente soy, entonces, yo quisiera invitarlas a todas, a que, a que recuerden que siempre tenemos algo que aportar, en el corazón y la mente de alguien, yo amo la radio, porque sé que hay una persona que está amaneciendo mal, ese día, se está levantando a las 6 de la mañana, pensando que su vida no tiene sentido, y que uno tenga una palabra, que pueda ayudar al corazón de esa persona, siento que eso hace que mi trabajo tenga un significado, entonces, somos más que una cara bonita, que un cuerpo, eso vale, de verdad, eso vale, qué bueno que te vistas bonito, que te peines, qué bueno, pero realmente, recordá que lo que hay en tu corazón, y en tu mente, lo que le transmitís a otros, lo que les dejas a otros, eso es lo que importa, en cualquier rato de la vida, recordá siempre, no, yo quiero que me recuerden, por quien soy realmente, qué linda, bueno, pues yo lo que les quiero dejar, es que a veces, en este medio, lo que decía Pam, es como muy cruel, y te dicen, que tienes que verte perfecta, que las pestañas, que los ojos, que las piernas, que lo que sea, pero, a veces, por buscar esa perfección, como que dejamos de lado, el talento, y muchas veces, se nos cierran las puertas, pero yo soy de la opinión, y lo he visto muy fuerte, en mi vida, que cuando tú, buscas una oportunidad, y no se da, no tienes que rendirte, no tienes que rendirte, sino volver, buscar por otro lado, buscar por otro lado, y si esa puerta se cerró, es porque simplemente, no era para ti, no era tu lugar, y más adelante, va a venir, o sea, Dios te guardó de algo, yo lo he visto bien, 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 palpable en mi vida, que a mí se me han cerrado puertas, y después digo, o sea, de verdad, Dios supo, por qué no me dejó ir ahí, y lo veo, y digo, bueno, sí, está bien, entonces, a seguir, y a veces dejamos de lado nuestros sueños, porque pues, son muy grandes, o porque no voy a poder, y todo eso, entonces, hay que retomarlos, y ver cómo podemos trabajar en ellos todos los días, un poquito, y si quieren, bueno, voy a leer hoy un poquito sobre este tema que me gusta, sobre la actuación, sobre lo que a ustedes sea que les guste, e ir buscando esa oportunidad, por muy lento que sea, en algún momento la oportunidad va a llegar, no hay que abandonar esos sueños, no hay que dejarnos creer por lo que vemos a veces en las redes, sociales que decimos, yo quisiera la vida de ella, y uno sufre, y uno llora, y lo que decía Ale, ustedes van a ver en mi cuenta de Instagram, o sea, yo soy yo, yo, como soy aquí, así me van a ver en el corredor, así me van a ver en cabina, y así me van a ver en mi Instagram, soy yo, no quiero ser una viking en un lado, una viking en otro lado, no, sino simplemente ser yo, y eso es lo que yo les quiero dejar, sean ustedes mismos, busquen ese sueño que tanto les gusta, que aman, que les apasiona ser todos los días, y aún así se cierra la puerta delante de ustedes, es porque no era, y hay que seguir buscando por otro lado, y por otro lado, hasta que el momento llegue. Bueno, a ver, yo quiero tal vez hacerles algunas preguntas, ¿qué se lleva lo mejor de ti? ¿Quién se lleva lo mejor de ti? ¿A dónde va lo mejor de tus fuerzas? ¿Tus primeras fuerzas? ¿Tus primeras palabras por la mañana? ¿Las últimas por la noche? ¿Quién se lleva a tu mente? ¿Quién se lleva a tu mente? ¿A qué le das cada minuto, cada segundo de tu mente? ¿Pero qué se lleva lo mejor de ti? Y te quiero dar esta recomendación, y me ha servido mucho, vamos a donde somos insustituibles, a eso donde somos insustituibles, como que nadie puede ser hija de mi madre, solo yo, nadie puede ser nieta de mi abuelita, nadie puede ser madre de mis hijas, nadie puede ser esposa de mi esposo, nadie puede ser hija de Dios y que alguien vaya en lugar de mí a representarme, no, en eso tan importante, la vida no emite representantes, así que hay cosas que solo tú, ahí que se te vaya la vida, ahí que se te vaya el tiempo, ahí que se te vayan los sentimientos, de pronto muchas cosas que hacemos y disfrutamos, yo estoy segura, muchas personas pueden hacer lo que yo hago, pero nadie puede ser aquello en lo que soy insustituible, y el corazón se llena de mucha satisfacción, de mucha realización, para que no se nos vaya la vida en lo irrelevante, en lo intrascendente, en lo que no tiene ni siquiera un eco en la eternidad, en lo que perdura en el tiempo, ahí, ahí disfruta del ser mujer, vamos. No, es que la verdad me quedé, sí, yo soy súper sensible, comenzando por ahí, yo lloro por todo, pero no, de verdad que me dejaste pensando, es cierto, es muy cierto, y yo creo que cada una está dando su punto de vista como mujer, yo en este momento quiero, pues tomar un poquito de lo que han dicho cada una, y es de que sí, nos ven en redes sociales, somos personas que influenciamos a otras personas por medio de nuestras palabras, de nuestros videos, obviamente siempre teniendo el cuidado, pero detrás de esos videos, existen también mujeres que llegan a la casa, que se hacen un choco, que se ponen pijama, que tienen que atender a los niños, la casa, barrer, trapear, o sea, somos mujeres reales, somos mujeres luchadoras, y a mí me impresiona, y se los digo de verdad, no solamente a las mujeres que nos están viendo, sino que aquí en Guatemala, yo he podido ver cómo las mujeres salen realmente a trabajar desde temprano, son luchonas, guerreras, madres que han sido violentadas, tanto psicológicamente, psicológicamente, como sexualmente, o físicamente, también hablando, y salen adelante, nosotros tenemos esa fuerza, ese poder de luchar, tenemos la bendición, de verdad, que Dios nos dio de poder tener dos corazones latiendo al mismo tiempo, adentro de uno, y poder dar vida, y ese dar vida, significa muchísimo, o sea, yo que soy mamá, les digo, yo de verdad que, el día que tuve a mis dos hijos, yo creo que yo volví a nacer, o sea, yo volví a sentir una fuerza increíble, o sea, soy, de verdad, o sea, de poder salir adelante, de levantarme, y decir, Jessica, tú puedes salir, sacar a tus hijos adelante, así es que de verdad, no se dejen derrotar por nada, ni por nadie, luchen las batallas, eso se los digo siempre, a las personas que tienen que luchar, o que tienen que batallar, las que no, déjenlas a un lado, piensen en ustedes, en su salud, en su autoestima, en crecer, porque eso es lo que sus hijos van a absorber, de ustedes como madres, ¿verdad? De ese ejemplo, de esa dedicación, así es que, son mujeres valiosas, poderosas, y yo creo que también ya tenemos que romper ese paradigma, que no sé quién fue la que lo dijo, de verdad, de dejar de juzgar a las demás mujeres, a las demás personas, sino que más bien, de ponerse en los zapatos de esas mujeres, o de esas personas, antes de juzgar, y ayudar siempre al prójimo, y tener a Dios en el centro de sus vidas, eso es muy importante. Pues yo creo que, a mí siempre me encanta resaltar, que en los medios de comunicación, como en la vida en general, el trabajo para una mujer, se hace un poco más pesado, por el hecho de ser mujer. No me voy a meter como a temas de feminismo, ni nada por el estilo, porque no es mi estilo para nada, pero yo he vivido ese tipo de cosas, papá me contaba algo de lo de las piernas, y todo ese tipo de cosas, a mí hasta la fecha me toca al ideal, por ser mujer, por ser menor que muchas personas, y por ser productora. Una persona, una mujer a cargo de bastantes personas, requiere demasiada fuerza mental, para poder caminar firme, y para poder hacer también el trabajo bien, y para no dejarse vencer. Y algo que tengo que decir también, es que admiro tanto a una mujer, no se imaginan cuánto admiro, desde el hecho que puede dar vida, desde el hecho que no sé cómo le hacen las mamás para estirar el dinero, no sé cómo le hacen para estirar el dinero, para hacer comida para todos, para atenderlos a todos, para dedicarles tiempo, aunque sea un poquito a todos, y para encima de eso trabajar. No tienen tiempo para ellas. Entonces creo que el hecho de ser mujer significa un montón. Y este tipo de cosas es lo que yo veo, y que lo que me hace ser al final de cuentas una mejor persona, porque veo mi ejemplo, que es mi mami en este caso, y la veo y quiero ser como ella. Entonces creo que es de valorar, de valorar ser mujer, de valorar el que trabajen, de valorar todo, desde que se levanten desde las 5 de la mañana, desde que se acuesten hasta las 10, y para las personas también que están viendo, no se dejen vencer en ningún momento. Hay momentos difíciles, pero lo mejor que se puede hacer en esto es hacerse responsable de lo que uno está viviendo para poder enfrentar las cosas. Bueno, llegamos al final de este programa, Mujeres al Aire. Yo creo que días como hoy recordamos que el mundo es compartido, y que habitamos hombres y mujeres precisamente porque se puede, porque cosas muy lindas pasan en esta sinergia, voy a decir, porque estamos uniéndonos a muchas mujeres para visibilizar las contribuciones de todas, desde la niña en el vientre hasta la anciana, todas las mujeres que desde casa trabajan y las que trabajan en casa y fuera de casa, todas aquellas con sus contribuciones, queríamos platicarles con ustedes, desde estas mujeres al aire, a ustedes también. Yo sé que no todas tenemos micrófono, pero todas tenemos audiencia, porque siempre alguien te escucha. Así que desde acá, un abrazote para todas. Esto fue Mujeres al Aire, desde Grupo Nuevo Mundo. ¡Felicidades! ¡Hasta la próxima!